¿Qué es el Tribunal Constitucional? Llegamos en el tiempo de su historia a otro asunto que fue también notable como la revocación de la sentencia del Tribunal Supremo respecto a la prohibición de concurrir a Bildu a elecciones revocada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Bien, el salvo conducto en aquella ocasión del Tribunal Constitucional a Bildu para presentarse a las elecciones se mostró entonces ante la opinión pública para ser valorada de manera bastante parcial. De tal manera que parecía que había que pronunciarse a favor o en contra como el resultado de una batalla entre la libertad política, porque un partido pueda o no presentarse a las elecciones y la necesidad de impedir el abordaje al Estado de los terroristas a través de un partido político disponiendo de fondos y disponiendo de medios para ello. Se trataba de una manera simplista de presentar el asunto, un pensamiento absolutamente superficial para la opinión pública o publicada en el régimen de partidos, con libertad de expresión pero sin libertad de pensamiento, a través de unas categorías definidas por esa misma partidocracia que obstaculizaron e impidieron un análisis más riguroso de la cuestión, o riguroso mejor dicho. De cualquier examen profundo, mínimamente riguroso, nos daríamos cuenta de que en realidad se estaba afectando y en última instancia al ser mismo de este sistema, a su propia naturaleza, demostrando que España no es una democracia. En efecto, las soluciones ideológicas que el análisis oficialista puso sobre la mesa nunca podían llevarnos a una conclusión válida porque en todo caso estaban faltando a las premisas de partida, en sus premisas de partida a la realidad. Y es que ni las pretensiones de Bildu de acceder a las instituciones ni la ilegalización de partido alguno tienen nada que ver con la libertad política sino con la forma de organizar la propia partidocracia. El pensamiento superficial impide siquiera apreciar en este caso algo tan evidente como es la revocación de una decisión de la jurisdicción manejada por el poder político ya de por sí, como es el Tribunal Supremo, por un mecanismo de seguridad del mismo poder de los partidos ajenos a la jurisdicción, como es el Tribunal Constitucional, elegido directamente por esa clase política. Y que funciona como eficaz válvula de seguridad para dar legalidad a lo previamente decidido fuera de la justicia sino en el terreno de la política. Eso es normal en una sociedad política sin intermediación y en que los agentes políticos autorizados monopolísticamente son unos partidos políticos subenciabados por el Estado. Esa clase de pensar, esa forma de pensar, nos situaba entonces ante una dicotomía torticera, estar a favor o en contra de la legalización de determinados partidos políticos como asimilable a la existencia de libertad política. Esa pregunta encerraba una trampa. Analícese si no el argumento que en primer momento el Tribunal Constitucional esgrimió jurídicamente para prohibir a Bitu presentarse a unas elecciones y que luego revoca al Tribunal Constitucional. Era ni más ni menos que evitar que los terroristas tuvieran acceso a los fondos destinados a los partidos para su participación en el propio sistema político. Sin embargo, un análisis mínimamente riguroso de este planteamiento nos haría poner en primer plano la discusión sobre la bondad misma de que los partidos sean subvencionados estatalmente por su participación en la vida pública y reconocidos como los únicos agentes políticos posibles. En suma, sería cuestionar el monopolio de los partidos de la representación política, que en realidad representa a las propias cúpulas de los partidos y a nadie más. Así centrada la cuestión, el problema no es que los terroristas formen un partido político, lo que en todo caso favorecería su control, la represión y la vigilancia de sus actividades, sino el papel institucional de los propios partidos como órganos administrativos del Estado en el Estado y subvencionados por el Estado. Es decir, el acceso a la legalización de partidos se convierte en una decisión de los miembros de ese selecto club que cohabitan en el Estado sobre las intenciones de un pretendiente a formar parte de ese selecto club con plaza retribuida en el mismo. Esta es en realidad la razón de justicia material no legal que sustentó y analizaron tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional convertidos en verdaderos comités de admisión de la partidocracia. En el otro bando, la trampa consistía en identificar la legalización de partido con la libertad política. Ello supone reconocer precisamente ese monopolio del partido como sujeto de lo político, confundiendo libertad de asociación con representación. La ley de partidos carece de sentido en cualquier democracia con un sistema verdaderamente representativo con elección mayoritaria por distrito electoral o unión nominal, tanto a nivel local como a nivel nacional, en el que el propio distrito designe a su representante y no sean los partidos políticos los únicos agentes legitimados para el ejercicio de la función pública en lo político. De tal manera que los pseudo representantes así elegidos no representan a los gobernados, sino únicamente a esos partidos políticos que les ponen en sus listas. Gracias por ver el video.